La hermosa modelo mexicana Vanessa Ponce de León, de 26 años, conquistó el certamen Miss Mundo en la 68ª edición celebrada en China, y con ello logró la primera corona para México. Vanessa se alzó con la victoria en una sorprendente gala celebrada por novena ocasión en territorio chino, sucediendo en el trono a la India Manushi Chiyar, ganadora en 2017, quien le entregó la corona. Su victoria fue posible gracias a su belleza, inteligencia y ganas de ayudar a los demás. Al momento de recibir la corona, la mexicana declaró, usaré mi reinado para seguir haciendo lo mismo que hago desde hace tres años, es decir, seguir siendo un ejemplo, porque todos podemos ser un ejemplo. El mundo necesita un cambio y ayudar no es tan difícil. Vanessa Ponce estudió la carrera de Comercio Internacional y cuenta además con un diplomado en Derechos Humanos. Asimismo, es la directora de un centro de rehabilitación para mujeres llamado Migrantes en el Camino, y también es oradora del Instituto Nacional de la Juventud. Además de lo anterior es defensora de muchas causas en el país, y entre ellas está la que expuso en China, un proyecto que busca ayudar a los hijos de jornaleros migrantes que salen de Guerrero a Guanajuato. Este concurso de belleza ha vivido tiempos de reforma y ya no solo premia a las más guapas, sino también al proyecto social que ayude verdaderamente a su comunidad. El certamen de Miss Mundo, celebrado por primera vez en 1951 en Londres, pasa por valorar la belleza integral, la elegancia, la personalidad, la posee, la seguridad, la conciencia social y la salud física de las aspirantes procedentes de más de 120 países. Con información de Instagram, Vanguardia, El Universal y La Neta Noticias. Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios powered by Facebook Comments.